¡Suscríbete al canal! No sabemos dónde está Elena, así que estamos buscándola A ver, porque por aquí me parece que van a salir tíos Tienen toda la pinta A ver, por aquí no hay ningún tesoro Vale, así a priori... ¡Hostias! ¡Lo sabía! Pero si es que no apuntas A ver, vamos, vamos Venga, sal Sal, que te fundo ¡Joder, tío! Aparecen los tíos por sorpresa Venga Toda la cabeza Vale No, prefiero la escopeta Vale, bien Pues seguimos, chicos Como siempre, este juego Nunca deja de sorprenderme Ya lo sabéis ¿Esto qué es? Guay Bueno Otra cruz de esa esquelética A ver, no me jodas Que hay que saltar ahí Esto es imposible Vale Creo que es por aquí Chicos Primero Vamos allá Vale Vamos, Nate Que menudas faenas En las que te metes Vale Menudas faenas, tío Guau Es increíble O sea Nos disparan Nos disparan Toma Toma En toda la cabeza Vale Otro trofeo Que bien Vale Pues sigamos A ver A ver A ver Ahora Vale Por aquí Uy, tío Uy, tío Casi nos caemos Oh, oh, hola Oh, hola Oh, hola Que nos van para abajo Nate Nate Mierdas Joder, tío Vale Otra vez A ver Es que esa piedra No quiero cogerla, tío Porque Porque nos vamos para abajo, ¿no? Con esa piedra Vale Bueno Uf Y nos disparan Y nos disparan Los tíos Toma Vale Y esto Y esto Sirve Para pasar Bien Vale Perfecto Vamos allá Vamos allá Nos van a matar Vale, no Perfecto Uf Es que aparecen los tíos Si no te los esperas Vamos ¿De dónde van a aparecer? Vale Bueno Pues sobreviviendo Chicos Vamos A ver si por aquí Vale No hay nada Por ahora Bien Vale Vamos por aquí A ver Aquí brilla algo Que son granadas O pistolas Vale Pistola y aquí Vamos a pillar balas Bueno Pues Increíble Chicos Este juego Increíble Es increíble La verdad Es que me está gustando Mucho Bueno Pues Como esto sigue así De bien Pues Vamos a traer La segunda entrega ¿No? El reino de los ladrones A ver por aquí Me imagino que tendremos Que saltar Aquí Que no llega Por supuesto Vale A ver Bueno A ver Esto tiene que llegar Igual he saltado Antes de tiempo Vale Tío ¿Por qué? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Nate ¿Por qué? Vale Vale Ahora Bien Vale Y tenemos que subir Por aquí Vamos allá Vamos allá Ey Ahí estoy viendo Otro trozo de avioneta Bueno Del avión No me jodas Vale Está cerca Elena Y por lo visto Creo que va a haber Bastantes tíos Joder Vamos a ver Cómo nos lo cargamos A estos tíos Porque la verdad Bueno 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 En modo sigilo Total Creo que yo Que sería lo mejor Vamos Hoy rumpimos Hoy rumpimos Yo personalmente Soy de los de rumpir Vamos Venga Irrumpamos Vale Vale Venga Venga Que venga Otro Vale Vale Otro menos Vale Joder Están dando Pero no tengo ángulo De disparo Agacha al coco Ney ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Vale Bueno A ver Algunas balitas Porque vaya Estoy seco A ver ¿Esto qué es? No Yo quiero mi escopeta Vale Vale Venga A dormir Mierdas Vale Escopeta No puedo pillar Escopeta Tendré el tope De bala Que serán doces La recortada Vale Y nada Tenemos que coger Por aquí ¿No? A ver A ver Si por aquí Hay algo Algún tesoro Parece que no A simple vista Igual siempre me dejo Algo ¿Vale? Porque siempre me dejaré Algo A ver Y por aquí ¿Cómo se pasa? A ver A ver A ver Me da Que aquí Hay que poner Una granada No sé Impresión mía Vale Chicos Igual no Hay que poner Granada Ni nada Pues no Entonces ¿Qué demonio? ¿Qué demonios Hay que hacer Entonces? Pues la verdad Es que no tengo Ni idea Ni idea A ver Para pasar Por aquí A ver Vamos a ver Vamos a dar un rodeo Por aquí Porque a mí Esto me suena Extraño Vamos Vale A ver Porque esto Ya Vamos a ver Tiene que ser Por aquí Vale Por esta cuerda No tiene pinta De que sea O sí Sí Pues sí Que tiene El mapa Bien Oh oh Vale Vale Oh oh Viene un tío allí Viene un tío allí Pero que pesadito soy ¿No? Pero que pesados A ver Aquí viene otro Y otro Pues bienvenido A la fiesta Vamos 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 Tonto Vamos Otro más Vale ¿No los puedo matar En el aire O qué? Vale Sí Creo que ha muerto Toma Pero que está vivo Pero que está Maldición Muere Hombre Otro más Venga Otro más Que quiere morir A ver Quien se ha quedado Sin munición Toma 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 Vaya No hay munición De pistola Vale Vale Que sí Hay que ir Por allí Vale Aquí Munición De pistola Escopeta Vale Vale Ha reventado Aquello Vale Eso se pone Jodido Joder 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 Nate Nate Vaya Pero estos tíos Madre que los parió Los tíos estos Joder Joder Vale Parece ser que no hay nadie más Pues a ver si es verdad A ver, munición, 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 por favor Vale, por aquí había un tío con pistola Aquí hay munición, vale Y aquí, vale Más vale que tenga cuidado Pero eso que ha sido Joder, pero Vaya hombre Hasta allí tenemos que llegar, chicos Espera, Elena, que voy para allá Hola, ¿cómo se ve esto? Madre mía Bueno, bueno Vamos, vamos Ney tío, yo soy tú Y me mato, vamos Bueno, bueno Lo he dicho Qué faena A ver, estoy viendo algo brillar No sé si es cosa mía No, parece que no Hola, tío Hola, tío Eso que ha sido Me cago en todo Por aquí hay uno que tira un cohete Y un lanzacohetes o algo Qué mal Qué mal, tío Qué mal Ahora Toma ya A ver si lo pillo A ver quién es No lo veo quién es Vale, es el tío este Venga A tirar cohetes A la feria Oh, no Lo he dicho Vale A ver A ver, a ver, a ver Tú Nate, Nate La madre que los parió Venga, morir Venga Hola, chaval Toma Doble mortal Mira este tío Mira, mira A ver, vamos a coger las balas Porque estamos secos Otra vez Nada Vale, por aquí Hay balas Y por aquí Cambiamos a la pistolita Ya sabéis, chicos Que a mí me gusta mucho más la pistola Pero bueno Hostias ¿Esto qué es? Madre mía No lo he visto Joder Hay que tener cuidado con eso Oye, otro Otra cosa De estas Bueno Pues a ver Claro Porque hay trampas Puestas Pues cuidado con esto Ojo Vale Más tíos Venga Uno ha pillado Una trampa Mierdas Vienen a por mí Oh, oh Oh, oh Oh, tío Bueno Pues otra vez Eso vendrá bien Venga, toma A ver ¿Dónde está el otro? Vale Vale Aquí por lo visto Hay que ir cubriéndose Mi escopeta Mi escopeta Y vamos a ver Ojo, ojo Que aquí Hay una trampa Otra vez, tíos Venga Más, tíos Pero que pesados Que se rompe esto Nada A ver A ver Está este yo por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Ojo, tíos Sin armas Escasea mucho La munición Vale Pues estamos pasando Las Putas Vamos Vale Cuidado con estas cosas Vale Bueno Pues a ver Chicos Joder La verdad es que Esta zona es la que Me ha tocado Más complicada Hasta ahora No, no, no Vale Creí que se podía saltar Pero Joder Por lo visto No Vale Bueno Pues estamos llegando A ver No hay más nada Por aquí Estamos llegando Wow Que guay Tío Que guay Nos ponen aquí La cámara así En plan guay Tienes que estar De broma La fortaleza Pues sí Tienes que estar De broma Porque para subir aquí La verdad es que No sé cómo se sube Tiene que ser por aquí Pero vamos Vale Vale Por aquí es Vamos 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 A balancearnos Vista el frente No mires abajo Súper increíble Gracias a Dios Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Vale chicos Vamos a dejarlo aquí En la fortaleza Ya lo veremos En el siguiente capítulo Nos ha costado un poco La verdad Esto porque Como ya os he dicho Nunca me ha dejado sorprender Este juego Vale Y bueno pues Ya nos vemos En el siguiente Vale Espero que os haya gustado Si es así Pues comentadlo Compartidlo Con todos vuestros amigos Y familiares No olvidéis Suscribiros al canal Para más series y contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Adiós Lo siento Lo siento Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.